Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, en Mapuchito Noticias vamos a saludar a Guillermo Benítez, quien es candidato intendente por un partido local en Sierra Grande, localidad emblemática, si las hay, por lo menos a través de los discursos de los políticos que siempre han puesto en las campañas electorales y después los resultados casi nunca han sido favorables para la localidad. Así que vamos a ver qué nos tiene para contar Guillermo de esta idea de querer ser intendente precisamente de Sierra Grande. Gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Raúl y para vos y para toda la audiencia. Bueno, quizás un poco se me ocurre pensar en voz alta, ¿no? Que la idea de ser candidato intendente con una estructura netamente local un poco tiene que ver cansado de las grandes promesas nacionales durante tantos años. Sí, sí, y nacionales y también un poco llevándolo al panorama local también. Vivir un poco por ese lado de cansancio. Seguro. Y contanos un poco, ¿cómo nació esta idea? Esta idea nació de mi persona. Es un tema que venía masticando, por decirlo, hace muchísimo tiempo. Había intentado en su momento hacerlo y fracasé en la realidad. Y hoy el contexto nacional, provincial y local creo que nos dio el lugar justo para poder desarrollar este proyecto y posicionarnos de la mejor manera posible para las elecciones del 22 de octubre. Usted no tiene ninguna referencia nacional, ¿verdad? No, no, nuestro proyecto está focalizado 100% en lo local. Creemos que el cambio que queremos para nuestra localidad lo podemos hacer desde acá y nos vamos a alinear, de acuerdo al gobierno que nos toque, nos vamos a alinear y a gestionar para bajar recursos. Contanos un poco para que la gente te conozca de dónde provenís, si ya has militado alguna vez en política, cuál es tu actividad. Mira, si hacemos un poco de historia, y me permitís, hace mucho tiempo era político en la realidad. Empecé a hacer mis primeras intervenciones por ahí en lo social, en su momento, cuando tenía un compañero amigo que falleció con el Ara San Juan, que era de acá en la localidad, que nos tocó muy de cerca. Y pude hacer la interacción con la agrupación Isabel, que era de Comoloro Rivadavia, que había hecho la réplica del Ara San Juan a escala. Y gestioné para que pueda venir y hacerle el homenaje a Mario en su momento. Así que, bueno, ahí creo que fue un tapiz inicial para esto de involucrarnos un poco socialmente y empezar a interactuar. Y después, bueno, fui escalando. La realidad es que en lo social fui haciendo campañas solidarias acá en la localidad, en la meseta. Después, hace dos años, estuve en la Junta Vecinal, uno de los barrios más grandes acá de Sierra Grande. Pudimos aportar nuestro granito de ese lugar. Y en el panorama del contexto nacional y local, vimos dos cosas. En lo personal, era que con poco se podía hacer mucho y que para generar ese cambio que realmente queríamos, teníamos que involucrar en la política partidaria y es de ahí de donde nació este proyecto. ¿Y cómo está Sierra Grande hoy? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué necesita? Sierra Grande, yo creo que le pasa a la gente que tiene la oportunidad de venir a Sierra Grande cada tanto. Y a nosotros, a nivel local, yo siempre lo digo, es como que nos estancamos en el tiempo. Fueron muchísimos años de deterioro. Hoy ya es, creo que, uno de los puntos más bajos que ha caído en nuestra localidad en cuanto a infraestructura, en cuanto a obras, fuentes de trabajo. La gente nos reclama todo el tiempo cosas básicas, las calles, la plaza, alumbrado público. Y por ahí siempre decimos nosotros que son cosas básicas que un municipio tiene que llevar adelante. Y la gente hoy le está pidiendo eso al Estado. Y también, digo, la cuestión de los jóvenes, en algún momento se planteaba que emigraban porque no encontraban un futuro así en Sierra Grande. ¿Cómo está la cuestión laboral, la cuestión social en la localidad? No, no, es real. Y así hasta el día de hoy sigue pasando y va a seguir pasando si no se da un cambio en este paradigma de cómo están llevando adelante Sierra Grande. Hoy el Estado local y el Estado provincial están solventando todas las fuentes de trabajo. Y no han permitido que alrededor crezca emprendimientos y demás. Nosotros entendemos que no solamente los chicos que salen a trabajar, sino los chicos que quieren capacitarse, profesionalizarse, tienen que salir afuera hoy en día. Bueno, nosotros queremos darle una vuelta de rosca y empezar a proyectar en Sierra Grande donde nuestros hijos tengan las primeras bases y las primeras herramientas acá en la localidad. Y más con esto que se proyecta que es el oleoducto de YPEF. ¿Ustedes creen que eso le va a cambiar la vida a Sierra Grande? Nosotros en nuestro espacio estamos muy focalizados en el DOI. Entendemos que para poder recibir de la mejor manera posible el oleoducto y las inversiones que puedan llegar a venir, necesitamos estar ordenados, necesitamos estar preparados en cuanto al Estado y en cuanto a la sociedad para tratar de maximizar ese recurso que va a llegar, que es el oleoducto de YPEF. Y la realidad es que hoy las condiciones no están dadas. O sea, no tenemos personas capacitadas. Inclusive no sabemos en qué no tenemos que capacitar, porque tampoco la información es muy clara a la hora de bajar a la sociedad. Entonces hay muchas herramientas que nosotros tenemos que ir trabajando y apuntamos a que Sierra Grande y Playas Doradas y todo el ejido municipal sean sustentables por sus propios recursos. Nosotros tenemos mucha materia prima en cuanto a recursos naturales que nos permitiría desarrollarnos en el área del turismo. Un parque nacional, Playas Doradas, las sierras. Crear una base económica en base al turismo y después, bueno, potenciarla con estos megaproyectos y otras empresas que puedan llegar a venir a la localidad. Ahí van a tener una tarea adicional ustedes en campaña, plantearle al vecino que elija lo que quiera a nivel nacional y que corte la boleta para ponerla de ustedes. Sí, sí, totalmente. Es lo que por ahí charlábamos un poquito, que el corte de boleta no es un acto por ahí que sea frecuente. Esa cultura de educación del corte de boleta no llega al votante y no lo practiquen mucho menos. Entonces entendemos que tenemos que hacer un trabajo finito, por decirlo, y ya desde los días anteriores, el fin de semana ya empezamos a salir a los barrios con nuestras propuestas y con un parfletito donde les explicábamos a la gente cómo tenía que cortar boletas, qué precauciones tenía que tener, qué tenía que observar en la boleta para que no cometer el error de que le impugnen un voto, que ese voto realmente que ella quería hacer sea válido. Entonces es un trabajo muy grande, pero bueno, el legaste lo tenemos que hacer, no solamente por nuestro espacio, sino para que sea lo más democrático posible y darle las herramientas siempre al votante de elegir de la mejor manera posible. Uno a veces piensa lo que podrían haber hecho muchos dirigentes políticos por Sierra Grande porque digamos que ha sido una cantera de políticos que han ocupado cargos nacionales y provinciales importantes. Digo, Pichetto, Sodero Nieva de Justicia, además también fue candidato a gobernador, al igual que Miguel Pichetto, Odarda y Barren. Digo, muchísima gente de Sierra Grande ha ocupado cargos relevantes y el aporte que han hecho para Sierra Grande no ha sido significativo, por lo menos da la sensación a la distancia, ¿no? No, no, y a la distancia, y desde acá se percibe también. Yo siempre dije que tuvimos la suerte de ser una cuna de formadores de políticos que han escalado a niveles provinciales y nacionales y faltó ese ida y vuelta, ¿no? O sea, el pueblo con su idiosincrasia le dio sus primeras herramientas y el trampolín para llegar a donde están y creo que no le retribuyeron en ese sentido. Y no hablamos por ahí de mega obras, mega proyectos, que siempre lo dicen. Hablamos de cosas básicas. La verdad que es tal de... Tan básica como que a veces tendría que tener un poco más de presencia en la localidad, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Sí, bueno, sin irme más lejos, Pichetto hasta no hace mucho venía a votar solamente a Sierra Grande. Y votaban, se sacaban la foto y se iban. Llevaban los votos de la gente que se conocía o los que lo seguían, pero los recursos los tenían, es real, es así. Y sentimos en ese sentido que han dejado muy abandonado al pueblo. A la buena de Dios. Guillermo, ¿cuál es tu propuesta integral para los vecinos de Sierra Grande? Nuestra propuesta basada... Nosotros hemos estado charlando mucho con los vecinos y creemos que dentro de construir este espacio y reconstruir este acercamiento de la sociedad hacia la política partidaria, nosotros tuvimos muchas intervenciones con los vecinos, los escuchamos muchísimo. Nuestra plataforma la armamos en base a lo que los vecinos también nos demandaban. Y nos encontramos hoy con un vecino que nos está pidiendo las cosas básicas que tiene yo ahora en nuestro municipio, que es lo que te decía, las calles en condiciones, orden, limpieza, envejecimiento, obviamente también fuentes de trabajo, que por ahí son temas un poquito más complejos, infraestructura en general, infraestructura en general es muchísima, la venta de tierra que ha habido indiscriminada en Sierra Grande y en Playas Doradas, es muchísimo. Hoy hablar de hacer un relevamiento y tratar de normalizar entre Sierra Grande y Playas Doradas, estamos hablando de alrededor de 900 millones de pesos. Y es inviable para cualquier municipio y para cualquier gestión. Ahora, cómo se llegó a esto es donde nos tenemos que enfocar para que no siga creciendo esta pelota y empezar a darle un corte. Entonces, también devolverle un poco la confianza al contribuyente, al que tributa. Hoy, el porcentaje de gente que tributa es muy bajo, siendo así que la tasa está atrasadísima. Entonces, son indicios que marcan a lo que piensa la gente y la confianza que tiene en el Estado. Seguro. ¿Y qué número de boletas van a llevar ustedes? Todavía no la estamos imprimiendo, pero, a ver... ¿Te lo digo bien? Sí, ¿cómo no? Sí, no es bien, pero no es bien. También la boleta. Medio que te estoy perdiendo, te escucho muy lejos. Sí. Y, bueno, ya lo que diría que tienes que hacer una gente, el número de boletas del resto es el 387. O sea que, casi que te estoy perdiendo, ¿vos me escuchás bien? Ah, ahí te escucho. Me decía... Me decía que el número, el número de boletas es el 387 y te estaba comentando de que, bueno, hoy se oficializan las boletas y, bueno, si no hay ninguna observación ya podemos empezar el primero. Así que es la lista 387. 387, Partido Vecinal Renacer, con quien te habla a la cabeza de este proyecto y, bueno, es lo que por ahí te contaba, este proyecto se armó de cero también. Parte, mucha gente sintió que nunca se le dio lugar a esta renovación de la política que es lo que hoy está demandando la sociedad, lo entendemos, y pasa en Sierra Grande y todas las estructuras que ya venían consolidadas hace muchísimos años fueron obligados a hacer una renovación en el 99% de sus listas. Faltó el 1%, que son los referentes, que no se quisieron bajar, pero fueron obligados porque el mensaje de la gente era ese que quería una renovación en la política y creo que a nivel nacional también se le ha reflejado. Guillermo, te agradezco que me hayas atendido y si podemos quedar por línea privada. Sí, dale a Raúl, te daré con un montón el espacio y bueno, hay posiciones en lo que necesitas. Bueno, igualmente para vos. Se quedamos por línea privada. Muy bien, así hablábamos con Guillermo Benítez, candidato a intendente en Sierra Grande por un partido local, una generación política propia, basada fundamentalmente en lo que tiene el pueblo como necesidad principal y ella lo explicó claramente aquí en Mapuchito Noticias. Gracias. 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 Gracias.